Muchas gracias, ministra portavoz, y buenos días a todos y a todas. Y, como saben, en el día de ayer la ministra de Economía anunció la flexibilización por parte de la Comisión Europea de los objetivos de déficit para el Reino de España. Podrán ustedes apreciar que se trata de una magnífica noticia que va a permitir a este Gobierno conjugar de un lado la estabilidad presupuestaria con un crecimiento sostenible y con el impulso a la agenda social que, durante estos días, se ha ido refiriendo por cada uno de los ministros. De hecho, los márgenes son estrechos, pero en este momento del ciclo económico lo inteligente es acompasar la reducción del déficit con impulsos presupuestarios que hagan ver a los ciudadanos que las instituciones están de su lado y que el crecimiento económico y la creación de empleo no se tienen que ahogar por la inflexibilidad de unos compromisos imposibles de cumplir. Este Gobierno, cuando llegó, se encontró unos presupuestos que se habían diseñado sin respetar las reglas de estabilidad presupuestaria, especialmente el objetivo de déficit, como ya había advertido la propia Comisión Europea y múltiples informes independientes. La senda de estabilidad, fijada hasta ahora, exigía que España redujera su déficit público del 3,1% del PIB, que se registró en 2017, al 2,2% del PIB de este año y al 1,3% en el año 2019. 2,2% en el año 2018, 1,3% en el año 2019. Sin embargo, pronto se ha hecho evidente que esta senda no era realista y, por eso, la Comisión Europea y diversos organismos, como el propio Banco de España, alertaron a los pocos meses de iniciarse este ejercicio de que se incumpliría el objetivo del 2,2% y que se situaría en torno al 2,6%, 2,7%. Un desvío que, en principio, si no se aceptaba, obligaba a este Gobierno a realizar un ajuste drástico en 2019 para cumplir el límite que se había previsto. En concreto, se hubiera exigido un ajuste adicional de 11.000 millones de euros. Esta nueva senda, de la que hemos informado hoy al Consejo de Ministros, contempla que el déficit para el año 2019 sea del 1,8% frente al 1,3% que se había previsto con anterioridad. Para 2020, del 1,1% frente al 0,5% de la senda anterior y para 2021, del 0,4% frente a un superávit que tenía la senda anterior del 0,1%. Respecto a la primera cuestión, solo decirle que la Agencia Tributaria, por ley, no habla ni de contribuyentes, ni de expedientes, ni de investigaciones. Entendrán ustedes que, como ministra de Hacienda, respete esta cuestión. En relación a la tercera, a la que usted hace referencia con las grabaciones que afectan a Corina, afortunadamente no afectan al jefe del Estado, su majestad, el rey Felipe VI. Son grabaciones antiguas y, por lo tanto, ni las consideramos.